El candidato, el candidato de, por la agrupación, pues, Jaiaya La Paz, David Castro, él está postulando para la alcaldía de la Ciudad de La Paz el día de hoy, ha iniciado, pues, caminata, ha iniciado una caminata saludando a la población por el centro paseño, donde hoy, pues, David Castro viene subiendo, viene subiendo en el apoyo, viene subiendo en el apoyo para buscar de ganar la alcaldía en la Ciudad de La Paz. Vamos a ver pasaje de lo que fue esta caminata que realizó el candidato por la agrupación Jaiaya La Paz, David Castro. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Guaranoticias. En este momento nos encontramos en el faro Murillo, en la cual el candidato a la alcaldía de la Ciudad de La Paz, David Castro, está haciendo el inicio de su caminata hacia la sede de gobierno. Podemos observar en las imágenes la alegría que tiene el candidato y también compartiendo con otros candidatos. Esas son las imágenes que estamos proyectando en este momento con el candidato a la alcaldía de la Ciudad de La Paz, David Castro, en la cual ya va a ser el inicio de su caminata. De esa manera se están preparando para poder hacer el inicio de la caravana. Candidato, por favor, estamos en vivo, por favor, coméntenos. Se va a iniciar ya la caravana rumbo hacia la sede de gobierno. Muy buenas tardes a toda la gente linda. Hoy iniciamos nuestra campaña. Vamos a ir rumbo a la Ciudad de La Paz con toda nuestra gente. Tenemos en muchos lugares que nos están esperando. Vamos a concluir esta caravana en la Ciudad de La Paz, en el pleno centro de la Plaza San Francisco. ¿Cuál va a ser el recorrido, candidato, para que la gente también pueda ver el recorrido que va a tener esta caravana? Vamos a estar bajando a toda la 9 de abril. Vamos a ir por el Tejar, cementerio San Francisco. Candidato. En este momento estamos observando que la gente ya se está aglomerando para poder también dar el saludo y también sacarse fotografías para el candidato del partido político, Hayaya La Paz. En este momento ya está iniciando la caravana rumbo hacia la sede de gobierno. Así de esa manera se ha podido observar que está acompañado de diferentes candidatos que lo acompañarán para ir como concejales de la Ciudad de La Paz. Nosotros estamos transmitiendo en vivo para toda nuestra audiencia de Guaranoticias. Esas son las imágenes que se pueden proyectar a esta hora de la tarde a toda nuestra audiencia de Guaranoticias. Muy buenas tardes, estamos en vivo, por favor, para Guaranoticias. El día de hoy ya están haciendo el recorrido juntamente con el candidato a la alcaldía de la Ciudad de La Paz. Sí, aquí muy felices empezando con el nuevo partido, alegres para compartir con el pueblo, con todos, para seguir trabajando para el pueblo también con David de todo corazón. Estamos alegres aquí compartiendo con niños, jóvenes, grandes, todo, con profesionales, independientes en general, puertos y predispuestos aquí a escuchar las necesidades que cada uno tiene. Por supuesto, propuestas para poder que la gente pueda conocer un poco respecto al partido político. Yo soy el consejero, el consejero, el consejero. ¿Y para algunas propuestas que tenga como consejero? ¿Cómo? ¿Algunos proyectos que va a presentar el partido político? Más que todo, dedicarme a lo que son los niños, el área de salud, para que sea un buen desayuno, para que nuestros niños tengan una nutrición muy buena, para que no sea como ahora también se ha sido, para que estén muy bien alimentados nuestros niños. Gracias. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes? Que recordemos que ellos son los pilares fundamentales por parte de también. ¿Perdón? ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes, a las mujeres de Poyera? Se está proyectando una mujer de Poyera como candidata concejal. ¿Qué mensaje les daría? La mujer de Poyera tiene que sentirse con orgullo. No es un disfraz, es un orgullo. Es algo que nos distingue a nosotros, que somos muy, muy tradicionales. Una mujer de Poyera es una persona que se debe de respetar por sobre cualquier cosa. Donde esté, como esté, tiene que salir adelante una mujer de Poyera. Merece el respeto, como todos merecemos ese respeto. Muchas gracias, candidata. Esas son las imágenes que se están proyectando al momento de ya poder, ya bajar hacia la sede de gobierno. Estas son las imágenes que se están proyectando al momento. Y bueno, nosotros con estas imágenes estamos mostrando lo que se está llevando a cabo en la ciudad, en el alto rumbo hacia la sede de gobierno. Bueno, también vamos a conversar con los jóvenes de la agrupación Ajayaya La Paz, en la cual se está observando. Vamos a acercarnos, por favor. Estamos en vivo para Buena Noticias. ¿Algún mensaje para los jóvenes, por favor? Bueno, los jóvenes son tímidos, no quieren hablar. Vamos a tratar de hablar también con algunas personas que están transitando por este sector. Muy buenas tardes. Estamos en vivo, por favor, para Buena Noticias. El día de hoy están iniciando la caravana para apoyar al candidato de la ciudad de La Paz. Sí, buenas tardes. Sí, así es. Estamos acompañando al hermano David Castro, quien es candidato a la alcaldía de La Paz. ¿Qué mensaje le daría a todos los jóvenes que al momento no han decidido por votar por un candidato? A todos los jóvenes, nosotros somos la nueva generación. Como se dice, somos el futuro de nuestro país. Es momento de que tomemos una buena decisión. Pensemos con la cabeza fría y apoyemos a un nuevo candidato, a una persona que inspira confianza y que a los jóvenes nos puede dar muchas oportunidades, que es lo que realmente se busca. ¿Van a acompañar hasta la sede de gobierno? Hasta la ciudad de La Paz, sí, hasta el centro. Muchas gracias. Bueno, esas fueron las declaraciones de una de las, de los jóvenes que está acompañando a la caravana que se está dirigiendo hacia la sede de gobierno. Bueno, con estas imágenes nosotros cerramos esta transmisión para toda nuestra audiencia de Iguara Noticias.